Hay que ir a buscar la pelotita y volver, ante cada tiro, ¿correcto? Hay que ir a buscar la pelotita y volver. Ah, una sola. Para que ya me maría, boludo. Yo te lo voy a tirar y vos vas a apretar un paletazo. Yo te tiro la pelota y vos paletá. Dale, arranque. Exactamente. Pero pará, pará. Para que la ganan ellos primero. Empecemos nosotros. ¿Qué, es por tiempo? Es un minuto, visitante, locales somos nosotros. Es por tiempo. Tienen que ir y venía a buscar la pelota. Todavía no tenía ningún juego. De a uno, tienen que ir, esa es la gracia. Dale. Dejala ahí, dejala ahí. Ubíquense. Pará, pará, vos me la vas a pasar. Yo te la voy a pasar así y vos la vas a tirar. Sin paleta, negro, vos. Tienes que pasar la pelotita. El calor que me está agarrando con esto. Listo, minuto en el aire, comenzamos ya. Ah, matamos, olvidate. ¿Nosotros nuevos? Vamos, negro y flaco. ¿Uno cada uno es? Eso es un minuto entero. Vamos. Malís. ¿Siempre le pega el mismo? Sí, claro. Después vemos si hay tiempo para revanche y cambiamos de brazo. Dale, dale, quedó cerca. Es obvio, David, que tenés que paletear vos y no yo. Vamos, Chela Sabalita. A mí Sabala me dijo que no sabés lo. Pensé que era con pelota de ping-pong. Te dije, Chela, la campeona del ping-pong. Vamos. No al tenis. Sabala te quedó. Estás tirando afuera del club, Chelita. Vamos. Voy a estrellar la paleta. 30 segundos les quedan. No. Podés tirar la paleta. Vamos. El negro dijo que hay altas chances que ninguno la meta. ¿Puedo pegar una? Es muy difícil. Este es muy chico el aro. Es muy chico el aro. Estás bastante cerca, flaco. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Cortalo acá. 13 segundos. 12. 10 segundos. El negro dijo que hay altas chances que nadie la meta. ¿Tiene razón? Sí. Date ya. Uno, dos, uno. Última bola. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo muy bien. ¿Se puede probar o no? Sácame esto por solo. Escuchamos una cosa. No hay manera de que metas una, te aviso. Una sola metieron, ¿ok? Vamos a probar una. ¿Ustedes probaron? No, vamos a hacer. ¿Ustedes probaron? No. ¿Ustedes probaron? No. No, no quedo. ¿Estamos listos? Arrancamos de acá cuando yo te diga. Esperá. ¿Estamos listos, David? Dale, vamos. ¿Está bien? ¿Sos derecho? Sí. Ah, bueno. Bueno, estamos. Permiso, Johanna. Correte que podemos jugar con tu vida. Pará que no se si vamos a tener tiempo con una revancha. ¿Estamos listos? Minuto en el aire y ya. ¡Vamos, David! El equipo botero en Albandía. ¡Vamos! ¡Vamos, David! No. Dejá, dejá yo al agarro. Vos preocupate en jugar. Vos preocupate en jugar. Vos preocupate en paletear. Bueno. No podemos perder. No. ¿Esa puede ser o no? No podemos perder, David. Estamos agarrando distancia. Ahí va el rey. No hay más fuerte. No. Dale más fuerte. Dale más fuerte. Dale más fuerte. No hay manera. No hay manera. 40 segundos. Sí. ¡Oh! Esa estuvo bien, boludo. Esa estuvo muy bien, boludo. Ya la tenemos. No le digas, boludo, Leo. Ahí, vamos. Me está puteando mi compañero. Nos conocemos de Córdoba. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! Le estamos agarrando la distancia. ¡25 segundos! Dale, David. ¡Vamos! ¡No! ¡Le ganaste a Fedra! ¡No le vas a ganar al flaco Chile! Lo que pasa es que me lo estás tirando mal, vos. ¡Ahú! ¡Mirá con feo! ¡No! ¡Pará, pará! ¡Está, está, está! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Tiempo, Che! ¡Pará! ¡Falta un montón! ¡10 segundos! ¡9! ¡Mucha presión! ¡No! ¡Vamos! ¡5 segundos! ¡Las de que esto la metemos! ¡Una, te metí! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Estró! ¡Ahí quedó abajo, ya! Perdimos la... Estuvo una, pues. Perdimos la... ¡Señores! ¡El equipo Chela Zavaleta es el ganador! ¡Gracias! ¡Escuchame la cosa! ¡Durísima! ¡Durísima estuvo! ¡Duro! ¿Pero qué te dije antes que arranqué el juego? Muy bien. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué era esta chance de ganar en la meta? El flaco Chela... ¿Qué pasa es que Chela estuvo entrenando? Para toda esta huevada fue increíble. Para toda esta huevada. Zavala le llama a esta huevada. Nos rompimos el coco a este...